Vente conmigo a vivir Tengo lejos en un río lleno de rosas y a mí Dime ayer, tuve un sueño, no quise despertar Me vi y en un patio cualquiera, con balcones con cali Si hay escaleras quebradas, de barán, cubiertas de enredajeras Casa puertas de mader y un dolor a llumedad Una mujer vieja sentada y en una mecedora que apenas balancea Una mesa y una sillita de nea Unos años de guerra y alegría Un naranjo y en el centro y el sentido de Andalucía Andalucía Vente conmigo a vivir Tengo lejos en un río lleno de rosas y a mí Vente contigo a vivir Tengo lejos en un río lleno de rosas y a mí Vente contigo a vivir Tengo lejos en un río lleno de rosas y a mí Vente contigo a vivir Vente con goin' antes psico Poeth Pero a ver quién me dijo Quien nos ha impregnado de sal Si entre monte, valle y mar Tenemos pa regalar En un parque solitario Con la luna por trasteigo Sueñando enamorao con londrinas que anidan el tejado una fuente donde se llenan los barros caballo, guitarra, viditarro y el sentido Andalucí Andalucí Vete conmigo a vivir en una hechosa en un río llena de rosas y a mí Vete conmigo a vivir en una hechosa en un río llena de rosas y a mí Vete conmigo a vivir en una hechosa en un río llena de rosas y a mí Vete conmigo a vivir en una hechosa en un río llena de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosas y a mí Gracias por ver el video.